Con la proyección del documental Luces y Sombras en la vereda La Loma, se dio el cierre a la tercera fase del proyecto de Hacemos Memoria en el municipio de Sonzón. Uno de los componentes de dicho proyecto consiste en la socialización de los productos periodísticos realizados durante las fases anteriores, con los diferentes sectores de la población. Es que si uno hace el ejercicio de visitar casa por casa, no solamente aquí en La Loma, en cualquier vereda de Sonzón, uno se va a dar cuenta que hay historias de dolor que incluso muchas no han sido tramitadas. Y este tipo de ejercicios, de mostrar un documental sobre el conflicto, sobre la victimización de una señora en particular, le genera a ellos esa inquietud como, no, es que yo también tengo historias que decir, o que contar, o que relatar, y aquí lo vivimos. No solamente eso, sino muchas perronas no sabían de la masacre y se enteraron gracias al documental. Doña Luz Gloria García Ocampo es fiel ejemplo de ello. Yo sí sabía que en Sonzón hubo mucha cosa, y por aquí también la hubo, avaleos y cosas, pero ese que contaron exactamente, exacto, exacto, no. Una hija mía sí se desplazó que vivía para abajo, porque las balas de los unos y los otros pasaban por encima de la finca donde ellos vivían. Fueron a que fueran del patrón, a que les mandaron la plata. El muchacho fue el yerno, y el patrón le dijo, no, usted verá si se quiere quedar, pero yo no les mando un peso. Y él tuvo que ir de noche por allá a llevar esa razón de que plata no le han mandado. Y al otro día se disparó, sin saber a dónde iba a llegar, y por allá están. A mí sí se me iban a llevar uno. Y entonces me dijo el señor comandante, me dijo, y si se lo matan, y le dije, si me lo matan lo llevo a sepultar, pero no se me lo lleve, por ningún motivo. Si me lo matan yo lo llevo a sepultar, pero que yo sepa dónde lo sepulté. Qué horror, qué horror, para mí, saber que tengo hijos perdidos así. Con el proyecto Hacemos Memorias se busca visibilizar los diferentes sucesos violentos ocurridos años atrás, y entregar a la comunidad herramientas que ayuden a la defensa de los derechos y a la no repetición de los hechos. Yo creo que estamos viviendo un periodo en Colombia muy importante, no solo porque ya no tenemos uno de los actores armados, sino porque, como lo decíamos ahorita en el documental, llegó la hora de escucharnos, y no solamente a las víctimas. Yo creo que también es hora de escuchar a las personas que han hecho daño, y entender que esto tiene que parar, entender que ya hemos tenido muchísimo dolor, y sobre todo aquí en particular, que hubo tantos niños viendo el documental, yo creo que también es un mensaje de ellos no pueden vivir lo que nosotros vivimos. Hacemos Memorias fruto de un convenio de cooperación entre la Universidad de Antioquia y la Dolce Belli Academia de Alemania.